¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a una creepypasta la cual, he de decir, que me ha dejado muy sorprendido, es una teoría simplemente pero, a decir verdad, es demasiado acertada, que incluso te hace pensar que es verdad. Es muy triste y muy inquietante, saber y conocer esta historia. Una de las mejores creepypastas de Pokémon que he leído. Espero que sea de su agrado, y sin más que decir, comencemos. Episodio 86. Hoy presentamos. Ash nunca salió de Pueblo Paleta. ¿Alguien alguna vez se preguntó la razón por la cual la velocidad y progreso de la historia cambió después de que Ash fue impactado por un rayo en los primeros episodios? ¿Cómo Ash y su mundo eran relativamente normales después de ese accidente? Tengo una teoría. El accidente con la bicicleta puso a Ash en coma. Días después, él fue encontrado y llevado de emergencia hasta el hospital, en el cual se le administraron fuertes medicinas. Esta es la razón por la cual el equipo Roque se volvió menos amenazador. La medicación surtió efecto y estabilizó sus sueños de coma, en vez de ser tristes y aterradores, se volvieron idílicos, y él pudo vivir sus fantasías de ser un maestro Pokémon. Si alguno notó, los primeros episodios de Pokémon era de una calidad fantástica. El resto de la serie es tan solo el resultado de su mente subconsciente cumpliendo sus deseos, a la vez que intenta escapar de ellos. De darse cuenta que está en coma, se despertaría pero sufriría daño cerebral. Así que, primero debe derribar todas sus barreras mentales, una por una, hasta que pueda encontrarse a sí mismo y escapar de su coma. Esto también explica por qué él no ha cambiado mucho físicamente. También, el socialismo mundial puede ser explicado una vez que entiendas que es mundo es producto de un sueño. Él elaboró un sistema seguro de gobierno que podría funcionar como la seda y que mantuviera el mundo girando sobre su eje mientras él realizaba sus aventuras como él quería. También explica otras cosas, como el hecho de como un niño o niña pueda salir a ser libre por su cuenta en un mundo lleno de peligrosos e indomables animales, y también porque cada centro Pokémon cuenta con la misma enfermera. Ash conoció a la enfermera Joy y la oficial Jenny de su pueblo y ellas actúan como una red de seguridad o un gancho, algo que le permite a Ash sentirse a salvo sin depender a donde vaya. Los profesores son como Joy y Jenny. Representan estabilidad y los ideales de Ash. Esta también es la razón por la cual Gary se volvió un profesor. También es la razón por la cual, cada vez que entra a una nueva región, virtualmente nadie ha oído de él, a pesar de sus grandes conquistas, y porque Giovanni lidera el equipo Rocket. ¿Cómo pudo Paul, el rival del área sino, no saber de alguien que había estado entre las 16 mejores posiciones en las 3 ligas y había destruido completamente la Liga Naranja y la Varel Frontier? Los compañeros de viaje de Ash son, en realidad, aspectos de él que puede disfrutar, pero que no le gustaría asociar con sí mismo. El equipo Rocket son cualidades las cual él las piensa como negativas, pero que al final puede lidiar con ellas. Jesse y James quieren complacer a Giovanni, el padre de Ash. Meout, especialmente, quiere complacerlo porque recuerda los buenos tiempos con Giovanni. Esto coloca a Meout en una categoría conocida como la, corrupta, inocencia de Ash y otro fragmento de la humanidad de él. Al notar que Meout puede hablar, esto se vuelve aparente rápidamente. De hecho, la razón por la cual puede hablar es para que pueda ayudar a Ash a aceptar, eventualmente, al equipo Rocket como una parte de él. Brooke, es la sexualidad reprimida de Ash. Cayó en coma como virgen y necesitó de un outlet para su creciente frustración sexual. Ya que nunca podrá experimentar el sexo, Brooke nunca deberá hacerlo también. Brooke es la proyección de su sexualidad y, constantemente, es rechazado porque Ash nunca pudo conocer el sexo. Brooke no es solamente la sexualidad latente de Ash, también representa sus instintos como padre, de los cuales tampoco pudo Ash conciliar. Brooke deja a sus hermanos para viajar con Ash a causa de que Ash no puede vivir con tantas responsabilidades, al igual que una verdadera relación termina en misteriosos términos. Ash, simplemente, no puede manejar compromisos a su nivel mental. La estadía de Brooke con la profesora y dijo un intento para suprimir definitivamente su sexualidad. A partir de eso, notarás que James obtuvo mucho más diálogo a esta altura de la serie, al igual que se volvió mucho más cercano con sus Pokémon, a nivel táctil y pudimos conocer a fondo su historia. A Ash no le gustó mucho esto y, por lo tanto, fue la razón por la cual Brooke volvió todo terrificado, y de hecho se negó hablar al respecto de su vuelta, el subconsciente de Ash lo estaba reprimiendo a él todo el tiempo, así que, antes de un sentimiento general de pavor, él no tiene idea de lo que sucedió en este tiempo. Este es el porqué de que Brooke sigue volviendo a la serie, usualmente luego de que Ash conoce a una nueva chica, o, mejor dicho, un nuevo aspecto de él mismo. Misty es la única imagen que Ash tuvo de una chica. Esta es la razón por la que ella juega un rol prevalente en el comienzo de la serie pero, al final, es inaccesible porque nunca la pudo conocer realmente luego del coma, al igual de aquel que lo llevó al hospital. Tengo una teoría especial sobre esto. Ya que Misty fue su primer interés amoroso, de última, solo en su subconsciente, él necesitaba que ella alcanzara cierto nivel de su feminidad. Él sentía que las personas solo podían tener relaciones una vez que ellas mismas hayan madurado. Pero en la práctica, descubrió que él no podía con eso y tan solo quería a la normal, matona y arrogante Misty que ella conocía y que, por tal, no pudo dejar que ella siguiera conservando su togebi. Misty fue el primer intento de chica que Ash pudiera haber amado, pero, al ser una chica del mundo real, todo lo que pudo conocer de ella fue su enojo, lo que resultó que ella fuese bastante irritable en su mente. Constantemente regañando su sexualidad pero eventualmente madurando hasta que ella se difumara hasta desaparecer. Esto fue especialmente traumatizante para él, siendo tan unido a ello. Desde entonces, el mero pensamiento de alguien, alrededor de él, madurando a la adultez ha sido bloqueado y todo aquel que muestre signos de ello sería rápidamente reemplazado por otro alguien, mucho más inocente e ignorante. Max vino con May. Ella jugaba la parte de la chica con las grandes aspiraciones mientras él era el típico chico del ego sensible. Funcionaron durante un tiempo pero Ash, siendo un adolescente, eventualmente tuvo su sexualidad de regreso al juego. Siguió reinventándose a sí mismo y, gradualmente, fue escribiendo nuevos aspectos pero su mente lentamente trajo a los viejos como una muleta que hiciese la nueva transición mucho más fácil. Dawn es simplemente Ash dándose una posibilidad para amar. Ya que él había establecido previamente a Misty como a alguien con la que no saldría, creó una nueva superchica, una que sea más como él y mucho menos violenta, uno notaría que ni men y Misty tienen ningún tipo de tolerancia con Brooke, mientras que Dawn simplemente trata de ignorarlo y sacárselo de encima. Tracy, el criador, era un posible futuro para Ash que eventualmente descartó. Era uno que terminó enviado para que trabajase con el profesor, siendo los profesores el último ideal de Ash para una figura paterna, cuando irrumpió el Ash dinámico que tenía con sus otras posibilidades. La mente de Ash está peleando contra el Coman y ya que Ash vio a este compañero, él rápidamente lo reemplazó con un rival mucho más amenazador. Pikachu, obviamente, representa la humanidad de Ash. Por consiguiente, en los episodios en los que se separaron, Ash desesperadamente intentaba encontrarlo, incluso hasta el punto de trabajar con el equipo Rocket, aspectos de sí el cual él nunca se asociaría, pero por alguna razón, no pueden. Ellos quieren robarse a Pikachu, la humanidad de Ash, y entregárselo a su padre, Giovanni. Jesse y James siempre se oponen a Ash porque Ash está completamente terrificado ante el pensamiento de su humanidad cayendo en manos de su padre. De igual forma, esta es la razón por la cual él trabajará con esos ciertos aspectos de sí mismo para poder salvar su humanidad y, simplemente, perderse. No pudo evolucionar a su Pikachu sin antes enfrentarse con su concepto de él mismo, algo de lo cual él no estaba muy conforme mientras él seguía trabajando con sus problemas iniciales. Otra cosa es el narrador. El narrador es la mente superior de Ash, recapitulando y explicando el progreso que ha realizado y las tribulaciones con las que se encontrará, permitiéndole pensar para sus adentros cuál es la mejor manera de despertarse. Ash tuvo problemas con su padre, así que lo puso como líder en una maléfica corporación, y lo demonizó. De hecho, muy probablemente haya un verdadero equipo Rocket, y doy sé que están siendo bastante malvados pero dudo que el padre de Ash sea su líder. De hecho, la cabeza de los Rockets nunca fue identificado como alguien hasta más tarde en la serie. La separación entre los padres de Ash fue, muy probablemente, por la homosexualidad de él con otro incidente agregado como catalistas, forzándolo a su padre a desheredarlo y a su madre a mudarse de la ciudad a Pueblo Paleta. Por esta razón, Giovanni maneja la Ville Corporación y también explica por qué regaña a Jesse, James y Meopen todo lo que hacen, incluso cuando sabe que ellos, lo único que están haciendo, es complacerlo. Otra cosa para denotar es la diferencia en los trajes. Los Rockets llevan en sus ropas negro y rojo, mientras que el equipo Rocket, Jesse y James, usan el blanco, un símbolo de su pureza e inocencia. Están dispuestos a satisfacer al padre, sin importar el odio de esas partes por Ash. El equipo Rocket son aspectos de la personalidad de Ash que él, en su mente, creía malos. La explicidad de la homosexualidad de James, la vanidad de Jesse, incluso también recuerden cómo Meo tuvo la posibilidad de la rehabilitación, de cómo no quería ser malo, pero esto, de nuevo, concuerda con el conflicto de las personalidades y su teoría de su yo demonizado. El equipo Rocket empezó a hacer crossdressing, vestirse de distinto género, porque Ash había llegado a un común acuerdo con esa parte de sí mismo. Era algo que le había permitido mostrar su lado gay y vano, y poder experimentar con él. Cuando se dio cuenta que eso no era algo para él, su lado libre dejó de jugar con ello. Más aún, sus métodos de captura se volvieron cada vez más lúdicos, y físicamente imposibles, porque Ash es tan solo un niño soñando a jugar con estas cosas. Esta es la razón por la que los disfraces del equipo Rocket son siempre tan efectivos, sin importar cuán aparentes sean, de hecho, él sabe que son ellos, en cierto nivel, pero elige ignorarlos, para poder estar mejor consigo mismo en el sentido de que el Ash que quiere escapar está saboteando al Ash que quiere perderse simplemente en su mente, para poder dejar lugar para muchos más conflictos y, seguramente, una eventual escapatoria. Los episodios de relleno que no se enfocan en Ash y su banda son su mente trabajando y deliberando sobre ciertos aspectos, y humanizando partes de sí mismo que él había demonizado. Es un camino para él para trabajar con problemas que ni Ash ni sus compañeros pueden tocar, ya que involucra entrar a terrenos que él juró jamás pisar. Como dije, el equipo Rocket y los episodios que ocupan son, en realidad, Ash lidiando con terrenos el cual no siente muy confortables. Jessie es la vanidad y credulidad de Ash. Ella engañará a la homosexualidad submisiva de Ash para poder realizar sus licitaciones, tratando al mismo tiempo de complacer a su padre con ello. La niñez problemática de James es su manera de justificar su homosexualidad latente. Ahora, James es la homosexualidad latente de Ash, justificando por qué él siempre es castigado por Pokémon y atacado por chicas atractivas de manera aleatoria. Creo que la separación entre los padres de Ash fue causado por esta parte de Ash, tal vez un incidente en la escuela, trayendo consecuentemente vergüenza a la familia forzando desmudarse al pequeño pueblo rural de Paleta. Las motivaciones de Ash para su viaje siempre fueron escapar de la presión, cada vez mayor, que tenía en su casa. Así que, en cierto sentido, Ash es el equipo Rocket. El resto de la organización, incluyendo a Butch y Cassidy, es un simbolismo de su incapacidad de escapar las maquinaciones de su padre. Mr. Mike es, actualmente, su stand para él como padre de Ash, uno el cual no puede abusar de él, ni de su madre, emocionalmente. Es un Pokémon, de naturaleza amable y amorosa que es raramente humanoide, pero que nunca dañaría a un humano. Ash jamás estuvo verdaderamente dañado por un Pokémon, así que los ve a todos como relativamente criaturas que no presentan mucho peligro. Mientras que en mundo real pueden llegar a ser bastante ferales y viciosos, como se vio en los primeros capítulos. De nuevo volvemos a la teoría que los únicos Pokémon reales son los de la primera temporada, mientras que todos los demás son solo especulaciones de su mente que representan como vendrían a ser nuevas especies. Los nuevos equipos, Magma, Aqua y Galactic, son los intentos de Ash para tratar de deshacerse de los problemas que tiene con su padre. Para hacer eso, él necesita primero trabajar un nuevo sujeto malo para sentirse bien al derrotarlo, y si Giovanni no está liderando una organización criminal, podría relacionarse con él más fácilmente. Si uno recuerda, hay referencia a animales reales al comienzo del show y referencia a animales también en el juego. Por ejemplo, un caso claro a nombrar es el acuario de peces en el gimnasio de Ciudad Celeste o que el Pokédex se refiera a Pikachu como un Pokémon ratón. Pero ellos no importan para la mente de Ash y es la razón por la cual no entran tanto en juego. Si Ash hubiese amado más a los perritos, todo sería sobre diferentes razas de perros y un circuito de peleas caninas. Pero, mientras la serie va avanzando, cada vez vemos animales menos realísticos y más Pokémons. Este podría ser una señal de la mente de Ash deteriorándose. Al estar en coma, él está perdiendo conceptos de algunos animales y de maquinaria y reemplazándolos con Pokémons. Podría explicar cosas como por qué los Pokémons eléctricos trabajan como generadores de poder. Una señal de que su memoria del viejo mundo está desapareciendo cada vez más rápido. El reino Pokémon será idealizado cada vez a más velocidad mientras menos estímulo tenga del mundo real. Sigue siendo una mera posibilidad que su mente se esté deteriorando o no, pero es un hecho de que se está acostumbrando a las reglas de este mundo falso. Los Pokémons salvajes son sus racionalizaciones del mundo funcional. Es el síndrome de el mago lo hizo. Si no sabe cómo funciona, su mente dice Pokémon. Él justifica todo lo que no puede explicar con Pokémons, y los animales reales quedan en segundo plano al no tener el verdadero interés en ellos. Los Pokémons en el equipo de Ash son sus problemas. Por ejemplo, Charmander representa su instinto sexual, no su sexualidad, como Brook. Al principio, es lindo y fácil de controlar pero eventualmente se vuelve un infierno radiante de desobediencia. Al adquirir su equipo se interpreta que se está acercando a sus problemas, pero cuando los entrena, significa que los está trabajando. Otros entrenadores son formas más directas de sus problemas. Del tipo que debe superar, combatir y vencer. Los líderes de los gimnasios son aspectos más primarios de su personalidad con Pokémons que son más fuertes que los anteriores para demostrar un nivel de habilidad que sólo podrá ser capaz de superar si verdaderamente se empeña a ello. En efecto, él se enfrenta de batallas con partes de él mismo que preferiría no tener que controlar. Bulbasaur era la decisión de Ash a no cambiar. Esto se ve reflejado cuando declina evolucionar y como está decidido a quedarse detrás. Squirtle era su decisión a liderar a otros, como se evidenció con su grupo que viajaba. Butterfree fue su sentimiento de soledad, con el cual lidió permitiéndole unirse a la bandada y, por lo tanto, liberándole. Sus Pokémon tipo ave representan su imprudencia, siempre dispuesto a sacrificar algo en el momento para poder ganar otra cosa. Cuando Ash está intercambiando Pokémon, es un intento de pasar sus problemas a alguien más. Sin embargo, él se da cuenta y, usualmente, se arrepiente de su intercambio tratando de obtener de vuelta su Pokémon. Originalmente Ash tuvo batallas, que evolucionaron a batallas en equipo y luego a concursos. La explicación de esto es que sus problemas se están volviendo cada vez más y más complicados. No solamente los Pokémon de Ash son una manifestación de diferentes partes de sí, también lo son los Pokémon de otros entrenadores. Kofi y Mietans eran simbolismos de la perseverancia a cambiar del equipo Rocket. Por consiguiente, sus evoluciones. Una vez que su mente derriba este obstáculo y permite el cambio, le da la posibilidad de verdaderamente cambiar. Kupitar es una racionalización, un Pokémon que un rival atrapó antes de conocerlo a él. Incluso Ash se volvería más suspicaz si todos a los que conociese no tuvieran relación con lugares a los que ella haya estado. Ash libera a sus Pokémon porque su mente lo está forzando a liberarlos. El segundo en el que él entrena un equipo sobrepoderoso, un campeonato aparece, y luego de participar, y, o, vencerlo tiene que viajar a un nuevo territorio por más desafíos, pero con un equipo tan poderoso, no habría ningún desafío, ningún motivo que lo empujara a seguir, parte de Ash quiere seguir en coma y seguir viajando. Sus viajes nunca le hacen ganar fama, sin importar lo que haga, sin importar a dónde vaya, y la respuesta a ello es simple. Ash no se puede imaginar a sí mismo como alguien famoso, así que esencialmente adopta una nueva identidad después de ciertos meses. La razón por la cual nunca se vuelve verdaderamente un maestro es porque, si lo hiciese, no tendría nada más que soñar y despertaría de su coma. La personalidad doble de Ash es la que quiere mantenerlo en su mundo de fantasía y, lentamente, ordenando sus pensamientos. La otra parte quiere libertad y volver a su vida real, para volverse un maestro Pokémon de verdad. Sin embargo, si se le permite mantener su equipo poderoso no habrá razón para conocer y entrenar nuevos Pokémon, problemas. Perdería interés y la chante de volverse consciente sobre su alrededor. Así que no es que los da, para que los cuiden, cuando decide ir a una nueva región, sino que los pierde, y a menos que esté muy desesperado, caso de Charizard, no puede recuperarlos. Es casi como si su mente lo estuviese forzando a lidiar con sus problemas. Sería también una buena razón por la que Paul apareció en este punto, y Ash ha estado forzado a trabajar con él aunque sea en una ocasión. Son los últimos esfuerzos de su mente para poder escapar de esto, forzando a Ash a darse cuenta que este mundo perfecto no es la mejor opción para él y que necesita despertarse. Paul es el lado oscuro de Ash, el lado que desea empujar cada vez más y más fuerte. Los rivales de Ash y los cuatro de la elite son la parte más fuerte ante ciclo. Teniendo pokémons casi dioses, ellos representan todo lo que puede ser obtenido, como lo que no se puede. Garioak es lo que Ash desea ser. Él cumple lo que desea. Él ha triunfado y decidió tener una vida normal. Ash necesita a alguien que triunce en su mundo o él no podrá validar con ello y se empezará a cuestionar por qué él está donde está. Es una trampa tendida por su subconsciente para mantenerlo a él no tan consciente de su situación. Su mente debe de haberse dado cuenta de la forma de salir del coma, pero tal evento le causaría gran daño cerebral, así que tomó algo que el niño amaba y construyó un camino de salida para él con eso. Sin embargo, Ash es demasiado complaciente para poder, finalmente, pelear para poder salir, y no puede escapar. Esta es la razón por la cual sigue teniendo encuentros con pokémons legendarios, son la forma por la cual su mente demuestra que él puede hacer grandes cosas si las intenta, y es una forma de animarlo a seguir adelante. Los pokémons legendarios son, en realidad, su mente diciéndole que él tiene un gran poder dentro suyo y, por tal, puede escapar de esa realidad de ensueño. Los rivales de Ash son todos los posibles futuros que previó para sí, nótese que ellos son todos mucho mayores a él. Esto originó con Gaby, alguien al cual Ash conocía de la vida real y lo tornó en una especie de dios en su mente. Gaby, sin embargo, cambió y progresó adaptándose a la visión de Ash de sí mismo. Su último deseo, ganar a los cuatro de la elite y volverse un profesor. Con Gary ya en su retiro, su mente necesita un nuevo rival para él, por lo tanto, el nacimiento de Richie, el buen aspecto de su rivalidad, y Paul, un aspecto más oscuro, un asagat y traicionero, posible de hacer cualquier cosa en pos de escapar de su mundo de fantasía. Richie y su Pikachu eran otra historia de victoria para Ash, pero él quería una la cual poder considerar como más cercana. Una idéntica a él. Una que incluso tuviese un equipo similar al suyo. Paul y su chinchar son los polos opuestos a Richie, Paul no quiere ser relacionado con ninguna negridad y está casi cierto de su situación. Él siempre aspira a más. La razón por la cual se deshizo de su sombrero original y los elementos de la cultura japonesa, tan prevalentes en la primera temporada, es simple. Él quería viajar y extender sus horizontes, cada vez que lo hacía tenía que reinventarse a sí mismo a hacerlo. Quería perder esa relación con su Ash viejo. Si alguna vez saliese de su coma, de seguro habría llegado a un estado parecido al Zen. Considerando la cantidad de problemas personales con los cuales trata en su cabeza, es muy probable que él fuese el próximo Buda del mundo Pokémon, y que el impacto del rayo y su coma subsecuente fueron su camino para darse cuenta de su verdadera identidad. Su destino. Mewtwo era una nueva forma de tratamiento, hecho con impulsos eléctricos y una máquina para poder expulsar a Ash de su estado, logrando acabar con todos y cada uno de sus guardias mentales, el Pokémon original en la película. En su mente, Mewtwo y sus clones eran el tratamiento para los guardias mentales que estaban protegiendo a Ash y a su estado comatoso. Los clones eran justamente lo opuesto a las protecciones mentales de Ash, de manera que cada uno aparecía para Ash como una copia exacta de su defensa y que intentaban vencerla a la fuerza. Los clones no se comportaban según las reglas del mundo de Ash. No usaban ataques Pokémon o movimientos, simplemente vencían a su adversario con fuerza bruta. El tratamiento estaba funcionando, pero hubieron efectos secundarios. Los Holtz eléctricos comenzaron a afectar el sistema nervioso de Ash y, si el tratamiento continuaba, podría quedar paralizado. Su mente se dio cuenta de esto y lo manifestó petrificando a Ash en su sueño. Después de esto, Ash necesitó recuperarse del daño producido por la terapia eléctrica. Obviamente, resultaba de gran peligro para Ellie, para poder reducir el daño que sintió el consciente de Ash, su subconsciente decidió debilitar los efectos de la electricidad en el mundo de Ash. Esto conlleva a que los ataques de Pikachu, que siempre habían sido extremadamente poderosos, como fue demostrado con el equipo Rocket, no tuvieran más efecto en Ash, más que por agregar comicidad a su historia. Incluso en el mundo de Ash se evidencia esto. Los bosques interminables y las ciudades ecológicas son su inocencia prematura. Él nunca más viajó el bicicleta, sin importar a las distancias, a causa de que su accidente le terminó resultando en una fobia. Como uno podrá observar, es más que aparente que Ash está completamente encerrado en su mundo. Pero, como cualquier sueño, todo tiene un principio y un final. ¿Qué pasaría si Ash se recuperase completamente? ¿Qué pasaría si nunca lo hace? Hay infinidades de posibilidades, pero, al fin y al cabo, todas acaban uniéndose en un punto. En su habitación en el hospital, vemos a su madre, obviamente distraída mientras habla con el doctor. Parece, por su mirada, completamente aterrorizada. El médico dice que su seguro médico ha decidido dejar de brindarles apoyo, y que el niño no ha tenido ningún cambio en su actividad cerebral por siete años. Que un shock como el que le darían podría despertarlo, o no. Ella, con lágrimas en sus ojos, está de acuerdo con la decisión. A su lado, el profesor Oak está ahí para consolarla, mientras los doctores desconectan a Ash de la máquina. Mientras tanto, en el mundo de Ash, Ash ha logrado, por fin, vencer a los cuatro de la elite, y entonces, uno por uno, cada una de las personas a su alrededor empiezan a desaparecer. Eventualmente, todo se vuelve negro. Pikachu, a la distancia, se acerca corriendo y saltando mientras que empieza a brillar cada vez más y más en la creciente oscuridad. Pikachu alcanza a Ash y los dos se abrazan por una última vez. De vuelta en su habitación, mientras su señal de vida se va destenuando cada vez más, Ash dice sus últimas y genuinas palabras. La imagen de Ash ha puesto, conectado a intravenosas, de diez y tantos años, posando en una cama. Su cabeza parece vulgosa a causa de la atrofia. Al decir sus últimas palabras, logra abrir un poco sus ojos, viendo la silueta de una figura en el centro de sus turbulentas emociones, es su madre, su cara tapada por sus manos mientras se limpia lágrimas. Ash hace contacto con sus ojos y deja soltar una última lágrima antes de perder toda su fuerza. Delia pega un grito desesperanzado. Está completamente destruida. Y la peor parte de todo esto es que Ash morirá, sin haber experimentado jamás el amor. Imagínate haber vivido en un mundo como el suyo, completamente desconectado de todas las cosas exceptuándote a ti mismo y tu percepción propia sobre tu persona, con nada, pero todo lo que hubiese gustado ser. Sin ninguna otra persona con la cual interactuar y con problemas con los cuales lidiar sin ninguna mano que te vive. Y en ese segundo en el que él sale a la realidad por ese último momento, parte de él se dará cuenta que todo fue una mentira. Su compañero de aventuras Pikachu? Sus amigos? Todo producto de su imaginación, e incluso podría haber peleado y aferrarse a la vida, y quizás así logrando una recuperación completa. Pero conociendo que todos sus esfuerzos y ambiciones habían sido en vano, él simplemente se rindió y se dejó llevar, tan solo para estar con Pikachu, en algún lugar donde él y sus amigos lo estuviesen esperando.